Buenos días mi gente. ¿Quieren ver cómo amaneció hoy? Lo que Elsa dejó. Así estamos. Así amaneció el sábado. Gracias a Elsa. Y sin luz desde las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué podemos hacer hoy? Quedando en casita hasta que pase todo esto. Sin luz y con lluvia. ¿Qué se puede hacer? Oh well. ¡Suscríbete al canal! Están riquísimas. Estas de limón, almendras. Estas son cream cheese solo. ¿Ese es qué? Cream cheese solo. Cream cheese solo. Ok. Entonces este es coco solo. Crema de coco. Carmencita está llenando el canatita. Ay. Sí, aprovecha. ¿Aprovecha a quién? ¿A ti? Porque entonces no se nos llegan allá. No, porque me los como allá. Mira, el zanahoria. Vamos a la película y a comer. ¿Ese es qué? El de cream cheese. ¿A ti te gusta el cream cheese? Ay, yo me lo que me gusta. El de cream cheese. Ay, Dios mío. ¿Con el de cream cheese? ¿Con el de cream cheese? ¿Con el de cream cheese? No, que la coja a ella. No, ella, ella. No, él lo que le gusta es coco. Ya, eso no es... Me encanta coco a mí. Él es mañoso, pero con el coco. Yo me puedo sentar y me los como todos. Todos. El de un de coco también. Sí, yo lo que le puse, lo cogí con grajea. Ok. Grajeita. Que me llenó la canasta. ¿Lo quieres merengue? Sí. Me caen a dos por cinco, esto está lleno. Ok, pues pongo dos merengueas. Eso no caen en la canasta, ok, está bien. Toma, que ya tengo la canasta llena. Mire, y este de almond, estos son galletas, ¿verdad? No, yo quisiera uno de cada uno. Esto me caen a dos por cinco. ¿Pues coge dos? No se tiene. No se tiene el guayaba. ¿Y estos son sin grajea solamente o son algún sabor distinto? Es un sabor distinto. Lo original es solo. Ay, no, pero ¿qué con las grajeas que se ven aquí? Pómelos con grajea. Bueno, ya sácame la cuenta. La cuenta y el guardia. ¿Aquí está? No, no llamas nada. Mira esta, cogiste una galleta de almond. ¿Tú quieres una? Sí, cojela. Vamos a un carro blanco ahí de afuera. Pues nos pimos con una de almond. Ah, trae tres. Vale. Es rica también. Pero ya llevo demasiado. Ahí está la entrada del túnel. En la playa. Como digo, el día amaneció súper feo y se puso bello. La playa. La playa. Pueden ver que aquí venden los dulces típicos. Venden. 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 Magnet. Eh. Calcomanía. De diferentes pueblos. Y artesanía. Pintura. Veo. Veo. Veo varias cosas. Veo. 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 Gracias por ver el video. 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 Una silla. Una silla ahí. A ver si puedo acercarme. Ahí está la silla. ¿Cómo la treparon? Buena idea. Esta es la pregunta. ¿Cómo la treparon allá arriba? Se me fue Carmencita. Vamos. Seguimos. Camino. Camino. ¿Qué? Aquello está fácil. Aquello tú le puedes montar uno. El de la bicicleta. Qué bonito está esto aquí. Ahí no. Acabo de decir también. Que está bien bonito. No sé para dónde. Vamos por aquí. Pero seguimos. ¿Dónde lleva este camino. Qué pena. Esto es una pena. Quedan en todo esto con grafiti. Lo que. Ya. No. Consulta. Vamos por aquí. Veo toco. Sí. Claro. No. Nunca falta. la gente que hace eso. Nunca falta. Por aquí llegamos a la playa. Vamos a bajar con mucho cuidadito. No te caigas, Camisita. ¡No te caigas! ¡Ah! ¡Bum, bum, bum! ¡Ok! No tirar basura. Hagan caso. Y ahora llegamos a la playa. El camino no es muy seguro, pero ahí vamos. ¡Wow! ¡Qué vista brutal! ¡Aaah! 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 Julio 8, 1910 Me gustan las paredes como se ven ¿Cuál sería la historia detrás de esto? Estamos regresando Me encanta visitar lugares así Sé que esto está lleno de muchas historias Muchas historias Sería interesante saberlas Por lo menos algunas, no todas Pero este lugar está bien bonito Puerto Rico es bello, mi gente Puerto Rico es bello Hay que ser turismo interno Y estas vacaciones es lo que estamos haciendo Visitando a todos los lugares que podamos Patrocinando los colmaditos, los artesanos Los que venden dulces Hay que patrocinarlo Si quiere comer algo, mira, cómpresalo ahí Compre pincho Esa gente de verdad que se lo merece Así que a patrocinarlos, ven Tengo una curiosidad tan grande De saber cómo llegó esa silla ahí Cómo llegó Es imposible Es imposible Si alguien que ve este video Sabe la historia Dígala Porque en realidad Me gustaría saber O sea que Esa silla ya es parte De la historia de aquí Y todo el mundo que ha pasado por ahí Se están preguntando lo mismo Cómo llegó la silla ahí Si averiguo Antes de que termine el video Se lo digo Se lo dejo saber Porque tengo mucha curiosidad Aquí estamos de regreso para el túnel Esto es una parte de aquí Amacén de dinamitas Esta estructura se utilizó Como almacén de herramientas Y dinamitas Durante la construcción del túnel Se entiende que fue La primera estructura En el área En la que se utilizó Una cueva natural Que ya que existía En la cual Fue cerrada con esta entrada Para ese propósito Su construcción fue en 1904 Ya que Me fatigué Ya que la dinamita Fue el primer material Utilizado para la construcción del túnel Un poco de historia No, exacto Tiene sobre 100 100 años Si no me equivoco Por ahí viene Tienen un tren Que pasea a los niños Y vieron la misma entrada El correcto Ahí viene O sea que hay entretenimiento Para los niños también Viene ahí Elvira ahí Sí Porque lo dice Es un Sain Que lo dice Moratulú Eh 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 Ven ahí y vuelvo otra vez a la salida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!